¡Hey! ¿Qué tal, guardias y espartanos? ¿Cómo están? El día de hoy espero que se encuentren muy, pero que muy bien allá en su house El día de hoy les traigo este review de este increíble bootleg mexicano de este Mecha Godzilla Así que quédense porque bienvenidos, guardias y espartanos, a un capítulo más con el Streetplay ¡Corre el intro! Y bueno, a primeras impresiones este bootleg de Mecha Godzilla La verdad es que se ve bastante imponente, se ve bastante interesante Podemos ver distintos detalles que tiene el molde como tal Vemos que está bastante bien detallado, bastante bien representado Así que va a ser un bootleg bastante interesante de revisar Vamos a iniciar como siempre con el rostro y podemos ver que tiene bastantes detalles, bastantes relieves Tanto en el cuello como en el resto del rostro Lo vemos con un par de colores, color plata, color oro y varios detalles en rojo Varios pintados ahí en rojo Vamos a la parte del pecho y bueno, podemos ver aquí un dorado Con ciertos raspones que bien podrían traducirse como daños de batalla Vemos también un par de detalles en los brazos Los brazos se ven muy bien detallados, se ven muy padre Vemos los brazos, los brazos también están bastante bien trabajados, bastante bien detallados Se ve bastante interesante y me gusta bastante pues los detalles que tienen las manos Miren todo el detallado tan bonito que tiene nuestro Mecha Godzilla Aquí algunos otros circuitos, cableado y bueno, partes como tal de partes mecánicas Del Mecha Godzilla, miren nada más aquí todo este detalle Estos como propulsores también están bastante chidos Y bueno, pues obviamente lo tiene por ambos lados El abdomen también se ve muy interesante Tiene ciertos detalles, aquí algunos tornillos Lo cual pues también se agradece mucho que está bastante bien detallada la pieza Y bueno, vamos a la parte de las piernas Vemos algunos cableados, algunos remaches Algunos detalles robóticos como tal pues de la figura Podemos acercarnos un poco a la pieza Y ver pues todos los detalles, relieves Y todos los remaches, todos los tornillos que tiene Bueno, obviamente tornillos simulados de vinil Pero la verdad es que se ve muy muy chida, muy detallada esta pieza Me gusta un montón cada uno de los detalles con los que cuenta este Mecha Godzilla Pasamos a la parte de la espalda Lo cual pues es bastante importante en este Mecha Godzilla Vemos aquí pues como la espina principal La más grande de todas O bueno, el espinazo como tal metálico que tiene este Mecha Godzilla Lo vemos ahí con un dry brush, un pincel en seco dorado Lo cual pues hace que se vea bastante chido La verdad es que se ve con bastante daño de batalla este Mecha Godzilla Que de igual manera lo podemos dejar así La verdad es que el color se ve bastante bien Obviamente aquí en Streetplay le vamos a hacer un repintado Bastante, bastante cool Aquí podemos ver la cola de nuestro Mecha Godzilla Miren nada más que preciosidad Cada uno de las espinitas estas hasta el final Miren nada más tiene un montón Y pues se ve bien chido, se ve muy muy padre Y siendo sincero les puedo decir Que me gusta mucho más este Mecha Godzilla Que el de la película de Godzilla vs Kang La verdad está mucho más interesante, mucho más imponente Incluso se asemeja más a Godzilla Porque el otro parece sin mala onda Pues hay una lagartijilla medio rara, medio flacucha Así metálica y tal Pero la verdad es que no me gusta tanto Tanto el diseño de ese Mecha Godzilla Sin embargo también está bonito, también está padre Vamos a pasar con las articulaciones de este Mecha Godzilla bootleg mexicano Por lo mismo que está fabricado en vinil No es demasiado articulable Tenemos articulación en esta pierna Por alguna razón en esta no No sé si se pegó al momento de fabricarla Pero seguramente si ustedes la consiguen Se podrá mover sin ningún problema Así que tiene como tal rotación en los pies Obviamente tenemos rotación en ambos brazos Ahí está la rotación Lo cual pues se agradece bastante Tenemos obviamente rotación de la cabeza Tenemos articulación en el de tronco Rotación de tronco También lo cual pues se agradece mucho Miren nada más Completa la rotación Tenemos también rotación Ok, aquí en la colita Como lo pueden ver Y bueno, obviamente se puede desprender la misma Sin ningún problema Para motivos de transporte También porque si no ocuparía mucho espacio Y bueno, una segunda articulación Aquí en esta parte de la cola también Y bueno, como tal Este es el Mechagodzilla Que nos ofrece el bootleg mexicano En este momento vamos a hacer una comparación Con ambos personajes Y bueno, ya tenemos a nuestro par de titanes Aquí en comparación Y la verdad es que juntos Se ven extraordinarios Se ven muy muy chidos Se ven bastante imponentes Y bueno, pues vamos a ver la altura Y es que el Mechagodzilla O el Kiryu Este bootleg mexicano Está mucho más alto Que nuestro bootleg mexicano De Godzilla Para ciertas batallas épicas Se ve muy chido Concuerdan las manos Se me hace que concuerdan Mucho mejor los pies El rostro Incluso el espinazo Se me hace que se ven Como más similares Como que de verdad es Esta la versión mecánica De este Godzilla Incluso la cola Me gusta mucho más Como se ve El rostro también Igual el rostro Si hay cierta diferencia Por varios detalles Se ve mucho más robótico Mucho más antaño Incluso mucho Se nota mucho más robótico Incluso un poco vintage Porque lo es Pero Aún así Se ven muy muy bien Y es creo una excelente opción Si es que no podemos conseguir El Mechagodzilla original De 12 pulgadas O de 11 pulgadas No se bien de cuanto es Aquí están viendo una imagen Creo que lo he visto En Amazon En precios Muy grandes En precios exageradamente Grandes Y pues se me hace Pues bastante complicado Conseguir una figura De 12 pulgadas De ese Mechagodzilla Así que Esta es una gran opción Recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que Les llegue Cuando hagamos El repintado De este Mechagodzilla Todavía no se vayan Porque vamos A compararlo Con el Kong De Putleg Mexicano Y aquí está Con nuestro Kong Se ve Bastante Bastante Chido Se ven muy cool Ahí Los dos juntos Me gusta un montón Como se ve Y sigo pensando Que combinan Pues bastante bien Este ya es el Kong Que customizamos Que si no lo han visto Les dejo el video En la parte de arriba El Godzilla Que vimos anteriormente Es el Godzilla Tal cual Viene En Putleg Mexicano Ok Ahora vamos a compararlo Con el Godzilla Customizado Que viene en el video Junto con este Kong Aquí está Nuestro hermoso Y pesado Godzilla Customizado Es igual Putleg Mexicano Pero ya está Customizado Si no lo han visto Pueden pasar A mi canal Ahí en los videos Se encuentra Como tal El custom De este par De titanes Del Godzilla Y de Kong Hola Y obviamente Con un diorama Un fondo Con lo cual Se ve bastante Interesante Donde de igual manera Le hicimos Este aliento Atómico Para que peleara Contra Kong Realmente Creo que quedan Muy bien Como les digo Siento que Ahora combina Todavía mejor Al cual Pues le aumentamos Aquí El espinazo Para que semejara Más Al de La película A la actual Versión de Godzilla Y creo que Pues queda bastante Bien Con este Con esta versión De Mecha Godzilla Por la parte de atrás Mírenlos Nada más Son Epiquísimos Miren nada más Sus Ahora sí Que sus colitas ¿No? Miren Que sí Sí que es un poco Más grande Bueno un poco Bastante Es bastante Más grande La cola De nuestro Godzilla Miren nada más Hasta donde llega A comparación Pues de la cola De nuestro Este Mecha Godzilla ¿No? Que no es la versión Cinematográfica A ver Si es que realmente Le gana Por bastante No sé ustedes Que opinen Yo la verdad Siento que se ven Brutales Que se ven Muy épicos Para un par De batallas Tenerlos ahí Se ven bien Bien chidos Y bueno Guardios de Espartanos Hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado Mucho este review De este Mecha Godzilla La verdad es que Creo que se ve Bastante chido Con estos dos Otros titanes Del bootleg mexicano Obviamente Lo vamos a repintar Así que Activen la campanita De notificaciones Para que no Se pierdan Ese increíble repintado Que le vamos a dar Y ustedes también Lo pueden hacer Con el suyo Suscríbanse A este canal Si no están Suscritos Tenemos contenido Bastante interesante Todas las semanas Así que Sin más de que decir Guardienses Espartanos Muchísimas gracias Por estar aquí Mi nombre es William Palacios Y nos vemos En un próximo capítulo De Streetplay Hasta luego